Hola, probando, probando, hola, estamos por aquí, sí, me parece que sí, pues venga, vamos a jugar al... Espera, perdona que no os hables que estaba tuiteando, que empezamos el streaming. Pues vamos a probar el Mario Tennis en el torneo de demostración este que hay aquí, y bueno, vamos a empezar con el... Supongo que el tutorial, a ver... No tan rápido, artista, antes de que te pongas a prueba en un torneo, repasemos los golpes básicos. Pues venga, vamos a por los golpes básicos. Primero lanza la pelota, vale, hasta ahí llego. Yo quiero que me enseñen los controles raros, los nuevos, vale, en plan los golpes especiales, estas cosas raras, porque sí que yo soy súper fan de Mario Tennis de toda la vida, y eso que el tenis tampoco es que sea un... mi deporte más apasionado, pero vale, pues dándole a la A se golpea, ya está, suficiente, fácil. Eh, pues eso, que no soy muy apasionado del tenis, pero sí que el Mario Tennis es el primer juego que tuve en la Nintendo 64, y entonces pues, me he echado el vicio tremendo. Y luego el de la Gamecube me gustó, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, pues para devolver el golpe, pues eso, con cualquier... con la A se devuelve el golpe. Así de sencillo. Fácil y sencillo para toda la familia. Uy, ahora me siento mal. Porque... hay que hablar más, si no, no... Porque... porque lo juegues, porque te lo había dicho por Twitter. No, pero es que el Mario Tennis, o sea, es... es de mis sagas favoritas, ¿vale? O sea, vale, yo juego siempre Pokémon y tal, pero... Mira, dirección del golpe, esto es como toda la vida. Pero que el juego me encanta, y de hecho estaba deseando que saliera... De hecho, lo tenía en el calendario apuntado, en plan... Hoy sale el Mario Tennis. Bueno, hoy sale el torneo de lanzamiento este, de... de exhibición, para poder jugar. Mira, 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 ahí abajo te ponen todos los estos. Dirección del golpe, si pulsas dos veces, pues tal. Si le das a la B, es un golpe cortado. Si le das a la Y, es golpe plano. Si le das a la A, es golpe liftado. Depende del momento. Ya explicaré en algún vídeo más adelante todos los truquetes. Abajo y a la X es una dejada. Y arriba y a la... Y arriba y a la X es una... es un globo. Ah, pues yo jugaba de otra manera. En plan, globo es A, B y dejada es B, A. No sé si funcionará aquí. Me parece que sí. A ver. Espera, no. Esto es un cortado. Vamos a probarlo. Venga, toma, saque. Vamos a pelotear fácil contigo para hacerte una dejada. Sí, sí, es una dejada el globo. A, B. Vale. Otro globo. Vale. Otro globo. Tú, chaval, espérate. No te sobres. Vale, A, B es globo. B, A es dejada. Vamos a probar un globo así. Con el X también funciona. ¿Y si pulsa la X sin hacer nada? ¡Eh, chaval! No hace nada. Mierda, me lo he tragado. Vale, bueno. Y ahora vamos a meterle un... Vamos a hacer una subida. Aquí a... Ah, te iba a decir. Vamos a hacer una subida a red y a... Y a hacer un remate, pero... Le hemos ganado demasiado rápido. Pues... Ya está hecho el tutorial. Ahora jugamos contra Luigi. Ah, vale. Nos van a enseñar los golpes dirigidos dentro de la zona estelar cuando rote. Ahí va. Ah, vale. O sea, mantienes la E... No sé si mantienes o pulsas la R cuando estás en la estrellita. Y... Y diriges el golpe a donde tú quieras. Supongo que irá por... Por... Por barra de... De carga. Velocidad de Eteria. Vale, esto es lo de que se para el tiempo. Y llegas a ello. Espera. Bueno, lo hemos entendido. ¿Me lo da como completado? Sí. Si la pelota brilla, espera hasta que esté a tu altura y bloquearla con... Ah, vale. Ahí va. Me la he comido en toda la cara. Otra vez, por favor. Vale. ¡Oh, vamos! Perfecto. Velocidad de Eteria y justo le he dado cuando venía a mi altura. Así que, perfecto. Venga, siguiente. Para ejecutar golpes dirigidos y usar velocidad de Eteria necesitas acumular energía. Ah, vale. Tiene sentido lo del indicador de energía. Claro, tú vas... Vas golpeando, vas acumulando energía y después pues la vas gastando. Tiene muchísimo sentido este juego. O sea, me encanta. Vale, estamos acumulando energía. Vamos a hacer peloteo sencillo. Peloteo sencillo. Ah, me está haciendo globos y el capullo y todo. Venga, peloteo sencillo. Ahí poco a poco. Tú, espérate. ¿Y si te hago yo un globo a ti? ¿Y si? ¿Y si te meto punto? ¿Qué pasa? Ahí va. Y si me meto esto... Espera, espera, espera. Velocidad de Eteria. ¡Vamos! Ya he aprendido a usarla. Tú, espérate que Luigi esto es bueno. Ahí va. Velocidad de Eteria, velocidad de Eteria. Espera, espera, espera. Ahí va. Tú, tú. No hay manera de ganar a este Luigi. Ah, vale. Ahí le metí un punto. Pero parece que se lo ha dejado, ¿eh? Vale, pero... Ah, intentar de nuevo. ¡Ah! He ocultado un golpe de carga máxima. Ah, eso era un golpe de carga máxima. Ah, vale. En plan de que había que recargar y ya está. Vale, ahora un golpe maestro. Que es inclinar la R. ¿Qué cojones? Pues sí me comía. Ah, vale. O sea, lo del golpe maestro es dar un pequeño salto cuando no llegas. No, no llego a entenderlo. ¿En serio? He recinado un poco tarde. No llego a entender aquí lo del golpe maestro. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo ejecuto bien a veces y a veces no? Se me ha lleno la barra a tope. Venga, vale. Siguiente. Ya, ya aprenderé más. Golpe especial. Vale. Destroza la raqueta de tu rival de un solo golpe. Chaval. Vale, tengo la esta recargada a tope. Y ahora pulso R. Chaval, se sube por las paredes transparentes. Y aquí... Ah, le puedo reventar toda la jeta. A la nariz. Ahí se ha quitado. Un cobarde. Ah. Eso no vale. Tengo que reventarle la raqueta. Vale, pues lo hago otra vez. O sea, tengo que conseguir darle aquí para que le dé. Vale, y ahí le he intentado dar él. Y se ha cargado la raqueta. Vale, pues ya está. Pero me molaba más atizarle a la nariz, eh. Venga, siguiente. Has completado golpe especial. Tal. Cómo jugar. Te lo pueden decir otra vez. Vale. Vamos al torneo ya entonces, ¿no? Venga, yo estoy on fire. Que en este juego soy todo bueno. Y eso que acabamos de empezarlo. Venga, torneo en línea. Venga, yo estoy on fire.